Sé que es una buena posibilidad de que podemos llegar a un acuerdo, pero yo necesito que también tú pongas de tu parte. Pero yo no te pego, y a veces lo único que hago es darte un manazo en el brazo porque de veras tú te vuelas la barba. Añarte y llamarte la atención porque tú no me obedeces. Es lo único que yo hago contigo, te llamo la atención. Cuando tú te pasas mucho, Paulín, a hacer berrinches, es cuando te doy tu malgadota. Pero mamá, eso no está bien. Ahí hay dos días. Mira, este pecar ya no sirve más. Ok, está bien. Yo ya no te voy a dar tu nalgada cuando te lo mereces. Pero tú me vas a obedecer, Paulín. Sí, pero este bueno sí es bueno, mamá. Es algo que es una posibilidad que tienes que ser buena conmigo, mamá. Ok, está bien. Yo no te voy a regañar, pero tú me vas a obedecer cuando yo te diga que vas a comer. Mira todo el show que armas porque no quieres comer. Pero esta es una posibilidad que los niños ya se llenan cuando comen todos los días, mamá. Paul, todos los días se tiene que comer porque si no te mueres. Yo comía hasta la noche y otro día, hasta que te cortaste el pelo, todos los niños se lloran porque no les gusta que les pegues. Yo no les... ¿Cuándo te pego? Todos los días tú me pegas, pero... ¿Yo te pego todos los días? Sí, pero... ¿Seguro, Paul, que yo te pego todos los días? No, no. Nada más unos ratitos. Eso no es lindo, mamá. ¿Y por qué lo hago? Eso no es lindo. A ver, dime, ¿cuál es? ¿Por qué? Porque yo a veces yo te regaño, a veces yo te doy un jalón de orejas. Porque eso no está bien, mamá. Eso no está tan lindo. Ok, pero ¿por qué yo te regaño? Dime, ¿por qué te regaño? ¿Qué haces tú para que yo te regañe? Así no se trata, mamá. Los niños no se les tratan mal, nada más bien, mamá. ¿Yo te trato mal? Sí, mamá. Entonces tú tienes que tratarme bien como los niños. ¿Y cómo te debo de tratar? A ver, tú dime cómo. Bien. ¿Pero cómo es bien? Que no debes de pegar, ni también chingar, ni también jalar la oreja. Eso es una pesadilla tan fea que nunca la has visto, mamá. No me digas. No hay problema. No hay problema.